Un Todavía puedo ver Un trozo de cielo azul Donde vuelan las palomas Y aunque no hace frío aún Ya no me apetece andar desnudo por aquí Todo está tranquilo, no sé si me gusta así Se oye el tráfico de cerca Estaba tirado a todo largo en el jardín Cuando me levanto se desploman sobre mí Todas las miserias que trae la estabilidad El puto trabajo, tantas mierdas que arreglar Como se ha pasado el tiempo Cosas que me escondo dentro Y otras que seguro que hago más Septiembre se acaba Meterme en la cama es lo mejor que puedo hacer Si el mundo termina ya Esta noche que le den No sé si me espera más de lo que ya encontré De cualquier manera creo que me conformaré Es difícil ver Es difícil ver motivos para resistir Y no tener que echar el sábado en el héroe ¡Ay, Merlín! Va a haber que aceptar el trato Ya has sido feliz un rato Ahora tú verás cómo seguir Septiembre se acaba Septiembre se acaba